¿A Noel le respondió a Arcángel por los audios que se viralizaron hace días atrás en el cual lo llamaban rata? Así que si quieres saber todos los detalles, te invitamos a que te quedes. Las noticias del género Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de empezar y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar el contenido de este canal. Y bueno, ahora sí, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar del nuevo supuesto roce entre Anuel y Arcángel. Como sabrán, este problema entre Arca y Anuel ya lleva un par de meses, pero hace un par de días nada más surgió nuevamente. Ya que justamente en estos días se viralizó un audio de Arcángel hablando de Anuel y Tekashi, y que a ambos lo llamó rata. Escuchemos un poco de lo que fue este audio viral. Y aquí no estamos en choteo, ni estamos en cantadera, ni en nada. Y yo no apoyo eso, y para mí los dos son dos ratas. Oye lo que te estoy diciendo, para mí los dos son dos ratas. Pero hay un lado que los hijos se respetan, ¿oyó? Ahora bien, de esto no pasó más de tres o cuatro días. Hasta que ayer, en horas de la noche, Anuel como que respondió. Cabe resaltar que esto fue en una publicación de su cuenta de Instagram, con una descripción súper larga en la que hablaba de la gira que estaba llevando por Europa. También hablaba de negocios, daba mensajes de superación, y al final de todo, una contestación que decía. Y cantantes que no se sacan mi bicho de la boca, pónganse a hacer música cabrona, y dejen de buscar controversia con mi nombre. Porque yo hago las dos, y ustedes nada más hacen una. Lo que hacen es buscar controversia con mi nombre, pa' que hablen uno o dos días de ustedes. Y el tercero, tienen que venir a mencionarme otra vez, porque si no, se olvidan de ustedes. Y tató chévere en ese plan de Instagram y TikTok. Pero, ¿y la música cabrona cuándo? ¿Las giras cuándo? Callenme la boca, y pónganse pa' lo de ustedes, que acá estamos haciendo plata de la música desde hace tiempo. Y ahora me pagan por ser modelo también. Aquí, obviamente, no menciono ninguna parte de Arcángel. Pero habría que llevar a cabo una comparación de lo que dijo Arcángel hace días atrás, y estas palabras de Anuel. Y también recordar que es la única controversia que han tenido ambos artistas en estos últimos días. Incluyendo Tekashi, que también usó la imagen del hijo de Anuel. Así que esta guerra sigue y seguirá. A menos que suceda una tiraera. Pero ambos tienen muchas personas en común que harán hasta lo imposible para que esto no se dé. Así que, ¿qué opinas? ¿Crees que estas palabras fueron dirigidas para Arcángel? ¿Le gustaría ver una tiraera entre ellos dos? ¿O qué mejor solucionen todos sus problemas? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.